Tazco, guerrero, ciudad de encanto Tazco, guerrero, pueblo, colonia Estás bien fundado, muy cerca del cielo Eres de guerrero, el arco triunfar Tazco, tu cielo, es regio manto De Santa Prisca, su real majestad En pleno verano luces orgulloso Como inmenso árbol de la Navidad Ya está poblado de Jumiles el Huisteco Flores de Pascua engalan a nuestro hogar Y la Feria de la Plata está presente La preside una belleza regional Tazco, cuna de la luna Eres por fortuna mi tierra natal Tazco, corazón de plata Lluvia de oro y plata Tu luz matina Ya está poblado de Jumiles el Huisteco Flores de Pascua engalan a nuestro hogar Y la Feria de la Plata está presente La preside una belleza regional Eres por desgracia raíz en Chile El que nos despierta es en tu lugar Y la Suiza Setendo una volatility Trajiste una Ländern Luz en Fran y la têman Y la guerra Y la guerra